Buenos días señores, señoras, señoritas, estudiantes, el Colegio Particular a Distancia, Juan Montalvo Fiallos, les extiende una cordial bienvenida a la clase de hoy, sábado 13 de junio del 2020. ¿Qué tema tenemos para hoy día? Dentro de los temas filosóficos que hemos visto, hemos analizado ya la mitología, hemos analizado el origen griego de todo esto, y también ahora nos toca pues ir a la filosofía medieval. ¿Qué significa medieval? Medieval obviamente es por lo que estamos hablando de la era o la edad media. ¿Cuándo sucede esto? Sucede desde la caída del imperio romano en occidente en el año 476, hasta la toma de Constantinopla por los turcos en 1453. Durante todo este periodo de tiempo, pues hubo muchos acontecimientos históricos, políticos, sociales, culturales, científicos, que empezaron a cambiar las ideas que se tenían. Obviamente ya se empezó a cambiar hace mucho tiempo la filosofía mitológica, con los pensamientos de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, que iban mejorando cada vez y más pensando en la razón, ya no tanto en la ideología o en la fe, sino en los hechos tal y como se han presentado, buscándoles un origen. Sin embargo, a pesar de eso, aún habían discrepancias o divergencias totalmente notables. Tanto así que se crearon dos tipos de periodos. El cristianismo mismo tuvo que dividirse en patrística y escolástica. ¿Y qué quiere decir eso de patrística? Patrística. Más o menos me suena como a patriarca. Y patriarca habla acerca de padres de una región o padres de que se les da un nombre por un grupo de personas a las que representan. Y escolástica, si ustedes escuchan escolástica, pues viene más o menos de escolar. Pues sí, habla acerca de la escuela. Pero, ¿qué tiene que ver esto con filosofía? Bien, vamos a analizar parte por parte para que ustedes tengan el entendimiento de esto. Filosofía medieval. Esto es lo que prácticamente se cree de lo que es la filosofía medieval y lo que se ha utilizado en ese tiempo. El pensamiento o la filosofía. Ahora, Dios creó mundo, hombre, animales, plantas, todo lo existente. Esa es la filosofía medieval. Todo se origina por un Dios. Dios fue el todopoderoso. Dios es el creó animal. Todo lo que usted observa es creado por Dios, según esta filosofía medieval. Se busca causas, consecuencias y soluciones a problemas. Todos los problemas tienen su causa. Todos los problemas tienen sus consecuencias. Pero todo esto va dirigido hacia el cumplimiento de leyes cristianas o al desobedecer las leyes cristianas. Si hacías lo que Dios quería, te iba a ir bien. Si no hacías lo que Dios quería, pues te iba a ir mal. Era la filosofía que se tenía. Ahora, era muy importante para todas las personas los principios y valores éticos. La praxis humana. Todos los valores morales tenían que ser puestos como bandera ante todas las familias. Para de esa manera, pues, demostrar que valían como personas. Siempre enmarcados bajo el poder de un Dios o el dominio de un Dios. Predominaba un orden natural y un orden sobrenatural. El orden natural era la familia, que el orden sobrenatural, en este caso Dios, era la cabeza de toda familia y dejaba instaurado como protector y como jefe de la familia al padre. Exactamente. Esta es la filosofía medieval, que está un poco relacionada con lo que muchas personas religiosas tienen ahora. Ojo, no estoy... Perdón. No estoy invadiendo el pensamiento de las personas al decir que esto es solo un pensamiento. La mayoría de nosotros creemos que existe un Dios. Pero eso no significa que tengan que ser intolerantes con los que no creen. Y los que no creen, no significa que tengan que ser intolerantes para los que sí creemos. Todo es cuestión de respeto. Pero sin embargo, según la historia de la filosofía, esto empezó en la Edad Media. Sigamos. El cristianismo era religión revelada. La Biblia eran profetas, era Cristo, la fe, el dogma. Ya se empezó a ramificar las religiones como tales. Había religiones que sencillamente ya optaban por su propia doctrina. Utilizaban su Biblia. Creían en profetas, se erigían profetas, creían en la venida de Cristo y todo se relacionaba con doctrinas creadas. En ese caso, la filosofía venía a ser sierva de la teología. Porque obviamente la teología era el todo. Y la filosofía tenía que sencillamente basarse en lo que venía de parte de la Biblia, lo que venía de parte de Dios. La verdad revelada era la teología, la verdad racional o natural era la filosofía. Como ustedes pueden ver, lo natural, lo racional, filosóficamente se llegaba, pero lo que no era natural y era una verdad en una visión, en una revelación, eso ya venía de parte de Dios. No había explicaciones más que eso. Todo lo que no se podía tener explicaciones era de Dios. La filosofía cristiana empezó a hacerse patrística y escolástica. La iglesia es el eje central y rector de la filosofía y la teología. De ahí es que empezaron a salir tantos santos que empezaron a cuestionar, por decirlo así, la presencia de Dios. Y hay muchos que fueron empezando a relacionar la presencia de Dios con los acontecimientos dados en el mundo. Sigamos. Empecemos con la filosofía patrística. Como ustedes pueden ver, habla acerca de padres. Patrística viene hablando de eso. Desde el siglo II hasta el siglo VII, la filosofía era ordenada por los padres de la iglesia. Ahí está la relación antipatrística. Padres. El conjunto de dogmas era elaborado por los padres, la iglesia era dirigida por los padres. Ellos lo que decían era, existe un solo Dios creador de todo. El hombre es creado por Dios. El hombre es obligado a creer en una religión. La religión cristiana fue fundada por Jesucristo, hijo de Dios. Como ustedes se dan cuenta, todo lo que iba relacionado con esta filosofía patrística, iba relacionado con la Biblia y con Dios. No estaba mal, pero era demasiado dogmatizado. Era sencillamente encasellar a una persona a ser religioso sí o sí. ¿Qué más tiene esta filosofía? Empezaron a salir padres como San Agustín, San Papías, San Policarpo, San Irine, San Ambrosio, Tertuliano, Teciano, Clemente, y en fin, un poco de personajes que empezaron a aportar un poco más acerca de la filosofía patrística. ¿Qué tenían ellos por encima de todo? Dogma. La verdad indiscutible, irrefutable, indemostrable, no criticable. Todo eso era obligatorio porque los feligreses los tenían que aceptar como tales. Todas las personas que eran adeptas a esta religión tenían que sencillamente aceptar lo que ellos decían porque era el dogma que tienen que ser. Y los que no, pues eran herejes, eran quemados, eran sacrificados por no creer en ese dogma. La fe era, como ustedes notan aquí, creer en algo, creer a alguien y creer en alguien. Entonces, note cómo todo iba relacionado solamente a la fe, sin utilizar la razón. ¿Cuál era uno de los padres que sustentaban esta forma filosófica, Tomás de Aquino? Él, pues, empezó a utilizar el cristianismo y sintetizó el cristianismo como sencillamente que tenía que ser asimilado y depurado. Al asimilar y depurar el cristianismo, sale la doctrina cristiana. ¿Qué pasó con esta doctrina cristiana? Fue escrita para ayudar a los misioneros en sus disputas con musulmanes y judíos. Obviamente, la metodología cristiana iba en contra de lo que creían los musulmanes y los judíos. Los cristianos creen en la venida de un Cristo. Los judíos aún están esperando la venida de Cristo. Y los musulmanes no creen en Cristo, creen en otro libro, en otra parte de la... En una Biblia aparte, que no tiene nada que ver con la Biblia que utiliza el cristiano. Entonces, ¿qué pasa teológicamente? Teológicamente, cuando uno empieza a analizar lo que dice la Biblia, expone las verdades de diferentes religiones de acuerdo a lo que está encasillado en la Biblia. Pero, aunque se diga que carezca de intención polémica, hay intención polémica. Se dirige a los estudiantes de teología y es extremadamente sistemático. Todo tiene un orden, todo tiene un producto, todo tiene un porqué. Esa es la forma como se llevaba la teología. Las personas que querían ser padres o presidir una iglesia, tenían que hacer el curso para ser teólogos. Y hasta ahora, los que son curas, pues tienen que estudiar el curso de teología. Miren todo lo que logró este señor. Psicológicamente, físicamente, ontológicamente, teológicamente, éticamente, políticamente, todo está relacionado con Dios. Si ustedes se van a ver aquí, la psicología tiene que ver con las potencias y facultades del alma. Si hablamos de la física, todo tiene que ver con la causa de un ser supremo. La teología, pues es el estudio de que existe un Dios. La ética, todos los valores que uno recoge por los principios que están instaurados a través de una religión que proviene de Dios. Y la política, pues obviamente, el hombre empieza a ser social por naturaleza, pero tiene que basarse en un formato a seguir basado en valores y principios cristianos. Esa era la influencia aristotélica de Tomás de Aquino. Luego, tenemos aquí la escolástica, donde ya se empieza a ver otro tipo de tarea. La tarea filosófica aquí era conservar y transmitir el legado filosófico greco-romano, racional, escolástica. Ya se fue a la escuela, ya se fue a enseñar razones y hechos. Se fundaron universidades, empezaron a haber más aceptación de diferentes gremios como griegos, árabes, judíos. Empezó a haber una unión de pensamientos, para ya no estar segregados, sino que poder hacer la tolerancia y tener varios conocimientos y varias interpretaciones. De esta manera, pues ya se empezó a asimilar cada una de las corrientes filosóficas. La lógica, el aristotelismo, todo esto empezó a ser una gran fractura espiritual. ¿Por qué? Porque aquellas personas que estaban relacionadas con la filosofía patrística, empezaron a ver esta filosofía medieval, escolástica, como más racional y como más fuerte, como razón de causa y efecto. Entonces, ya las personas empezaron a dejar de creer en Dios. ¿Ok? Y en este, alguien, San Agustín, es una de las personas que trabajó bastante por este sistema escolástico. No quería él hacer la fractura de la iglesia, pero sí quería que las personas empiecen a darse cuenta de que hay algo más que solamente naturaleza divina. Y que todo ocurre porque pasa por un Dios, sino que tiene que haber algo de ciencia que apoye esa realidad. Desde ese momento, él fue incorporando sus ideas, creyendo firmemente en Dios, pero que sabía que había cosas que pasaban por una razón o por un producto. Y eso tenía que descubrirse. Y él empezó a hacer las escuelas agustinianas, justamente con este concepto. Es verdad, Dios está ahí, pero lo dejaba como la parte doctrinal o la parte afectiva de una religión. Sin embargo, él tenía un sentido más mundano, era más histórico, más temporal. Él lo que quería era que exista una razón de ser de las cosas y empezó a aportar a la ciencia. ¿Ok? No fue una persona que se opuso a la escuela patrística, pero sí marcó un precedente bastante fuerte para despertar hacia soluciones y despertar hacia una causa y efecto que en realidad, pues permite la diversidad de pensamientos, que es lo importante en lo que tiene que ver con la filosofía. Para que esta filosofía sea una búsqueda real de la verdad. Sabemos que la verdad no es absoluta y que siempre van a haber verdades que se van a ir descubriendo y que no podemos quedarnos sencillamente con que esto es así y listo. Tenemos que ver las posibilidades y abrir nuestra mente a diferentes alternativas. Tanto así, pues que estas escuelas de San Agustín como la patrística, tanto la patrística como la escolástica, dieron muy buenos aportes. Nos crearon con unas bases y dogmas en la creencia de un Dios, que no está mal porque debemos de creer en algo, pero también nos mostraron que el camino hacia la verdad es un largo descubrimiento y un fuerte proceso al que no debemos de dejar de hacer nunca. Pues bien, esto es lo que está relacionado con la clase de hoy día, señores. Espero que les haya transmitido de alguna manera. Revisen sus diapositivas, leanlas, trabájenlas, archívenlas, porque este material es para archivar, no es para pasar al cuaderno. Recuerden que este material que estamos dando, ustedes lo tienen que archivar, pueden hacerlo en una carpeta física. Si tienen la disponibilidad de imprimir, háganlo. Si no, solamente en una carpeta digital lo tienen en un pendrive y cuando se solicite la información, pues ustedes van a presentar. O cuando sea alguna evaluación, pues ustedes buscarán esa información para desarrollar la evaluación. Por mi parte ha sido un placer poder conectar con ustedes de alguna manera. Que tengan muy buenos días y hasta una próxima ocasión, la próxima semana. Tengan un feliz día.